Finalmente terminamos el semestre. La mayoría de ustedes hicieron un gran trabajo. Espero sus proyectos lo antes posible. Ya, Leonor, trata de olvidar. No sé, piensa en ti. Además, tus calificaciones han bajado muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Pero esto no es Colombia! ¡Esto es Estados Unidos! ¡Y ahora me deben estar buscando! ¡Suscríbete al canal!